Por favor, escúchame, que tengo que hablar contigo ¿Me puedes explicar qué haces aquí? Que tenemos que hablar A ver, vamos a ver, pero final es... Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo, yo soy Efixia Y aquí estamos con Bloxbar de nuevo Y vamos a proceder con el siguiente capítulo ¡Vamos allá! Ay, qué malo, Dios, cada vez pasa más lento Y esta cama se me hace enorme sin él Ay, Dios mío Estoy fatal No puedo Ay, Dios, me voy por aquí Ay, ay Tengo que obligarme a comer algo A ver, a ver qué hago Voy a hacer una tortita A ver qué hago Esta está la ensalada del otro día Porque no he lavado ni la loza Ni he fregado los platos Estoy fatal Ay, qué depresión, Dios mío Voy a hacer esto Ay, una tortita Yo no sé para qué voy a hacer Porque encima Estoy haciendo como si fuera para dos Y estoy yo sola aquí Se me echará a perder la mitad Pero bueno Pero... ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por qué ha sido tan malo? Hacerme esto, de verdad Yo lo quería Estaba enamorada de él Mi amor, era sincero Me lo voy a comer después Voy a dejarlo aquí Y ya primero voy a fregar No me he duchado Esas otras Llego tiempo sin ducharme ya De verdad Es que no tengo ganas de nada No puedo ni salir a la calle así Y encima luego tengo que ir a trabajar De verdad Qué pocas ganas Yo no quiero trabajar Quiero coger la baja por depresión Voy a lavar los platos Estoy por ir al médico y todo A ver qué me receta Pero tengo miedo Necesito dinero Porque me estoy quedando sin dinero Y necesito dinero Para mantener esta casa Y encima cogí esta casa por él ¿Qué es lo que voy a hacer Con el pago del alquiler? Que es enorme Me siento muy sola En esta casa tan grande Ay, Dios Bueno Ahora Voy a hacerme un café Bueno, no Mejor me hago una tila Porque estoy fatal Voy a hacerme un té Un té mejor A ver, me voy a sentar aquí Un momento Luego vengo a por las tortitas Voy a ponerme aquí un rato Ay, de verdad Ay Voy a poner la tele Ay, Dios Y encima Encima Me ponen las noticias Para escuchar Más cosas malas Que pasan en el mundo De verdad Siempre están iguales Ay Es que no puedo parar de llorar No sé qué me pasa Estoy fatal No, Effie No, Effie No, tú no puedes seguir así No puedes seguir así Te tienes que levantar Venga Ay Voy a quitarme Estas lágrimas de la cara Voy a vestirme Venga Me tengo que arreglar Voy a Voy a ser más feliz Que no Que no, que no Ay, Dios Me voy a peinar Venga, peínate un poquito Me tengo que arreglar Porque si no voy a ir al trabajo Fatal Y no es plan Voy a maquillarme un poco Para que no se me note mucho la cara Ay Un poquito así Igualmente se me nota la cara así De triste De verdad, eh No hay que No hay que Me crea, vamos Bueno, a ver Voy a hacer la cama Vamos a hacer la cama un poquito Así, mi lado Él no está deshecho Solo está a mi lado Ay Ay, de verdad Voy a ir aquí Me voy a comer las tortitas de una vez Ay De verdad Bueno, voy a comer sentada aquí Depresiva Bueno, voy a poner la tele un poco No, las noticias no, por favor Bueno Al menos el canal de cocina La cocina pues algo es algo Bueno Yo voy a comer mal Esto un poquito menos Joder Me cuesta mucho Me duele la barriga De los nervios Ay Me voy a tomar un té Otra vez Pero esta vez Valeriana Para relajarme Un poquito A ver Antes me voy a trabajar Bueno Voy a apagar aquí Me voy a ir a trabajar Voy a apagar Bueno, voy a lavarme los dientes Un poquito Bueno, ya está Suficiente Ay De verdad De verdad Es que casi me dejo la tele encendida Ay, de verdad Me voy a ir Epi ¿Qué haces aquí? Por favor, Epi Vuelve conmigo No, por favor No, no Escusa ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no es lo que parece? Que no, que no Que te largues Que te largues Es de verdad Que tengo que ir a trabajar Déjame Bastante más he hecho ¿Qué no? Dame la llave de casa Por favor Déjame volver Déjame que te explique Que no quiero que me expliques nada Mentiroso Que no Fuera 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 de aquí No te voy a dar nada Esta no es tu casa Lárgate Lárgate Y déjame en paz Que me amargas la vida Déjame Mentira Es mentira todo Que me dejes Fuera No Que me dejes Fuera Que no Déjame que te explique Por favor Que no Olvídate de mí Adiós Encima cogió Y me hace esto De verdad No puede ser Mentira amargada No me deja en paz Me está acosando Que me deje Que me deje No quiero saber nada de él Nada Nada Se ha portado fatal Encima ahora me viene con excusa Me quiere dar excusa Se cree que soy tonta De eso nada Que se olvide de mí Se acabó Ay Ay por Dios Espero que eso no se me note Hola Hola Ay Dios ¿Qué te pasa? ¿Eh? Nada Nada No me pasa nada ¿Estás bien? Sí estoy bien Kevin No te preocupes Es que te veo rara Estoy un poco triste ¿Por qué? Nada Oye Voy a cambiarme Kevin Dime Espero que no te importe Voy a meterme hoy en cocina Vale No quiero estar fuera De cara al público Por favor Vale No te preocupes Yo me quedo aquí Tú quédate dentro Quédate dentro Vale Gracias Ay de verdad No puedo Yo no puedo estar así Yo no puedo seguir así No 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 Yo tengo que hacer mi vida Tengo que relajarme Ay Dios De verdad Venga Me han pedido una Jamón piso Vale Una con jamón y queso Ay guay Que no sé ni lo que estoy haciendo ya Tomate Voy a darle Un poquito de jamón Añadir queso Y un poco de jamón De verdad De verdad Espero hoy no equivocarme Con ningún pedido Porque tengo la cabeza Como una Como una bomba Como si hubiera Está ahí una bomba En la cabeza De verdad Esta que es vegetal Ah vale Si venga Vale Le ponemos salsa de tomate Y me voy a poner un poco así De jamón Queso Efi Jamón Si que paso Llaman por el teléfono Es tu novio Ay me he equivocado Me he equivocado No le de esa pizza No le de esa pizza al cliente Que me he equivocado Que le he puesto jamón A la vegetal Como Me he equivocado Lo siento Lo siento Lo siento De verdad Dile que no estoy Por favor Dice que viene para acá Como Que viene para acá Que me voy a montar Un numerito aquí En la pizzería Que no quiero Que no quiero Que hago ahora Dios mío Es que no lo entiendo Que de verdad No puede ser No puede ser De verdad Esta gente Es que no No sé cómo decirle Que no quiero saber Nada de él No quiero saber Nada de él Mira ahora Si lo he hecho bien Ya te he mandado La pizza correcta Lo siento De verdad Kevin Vale vale No pasa nada Ay de verdad A ver Tengo una de pepperoni Ya estoy mejor Ya estoy más relajada Vamos a añadir la masa Esta de pepperoni Le voy a poner el queso No el tomate El tomate Que estoy fatal Estoy fatal Tengo la cabeza Madre mía Ay pero ya estoy mejor Espero que Luego con una peliculita Voy a comprar algo al super Antes de De irme a casa Y nada Me quedan pocas horas Ya pasaré Menos mal No verduras No que me he equivocado Otra vez ¿Por qué? Kevin No pongas la pizza Que me he equivocado Otra vez Lo siento ¿Otra vez? Si lo siento Vale Es la última vez Ya me hago la última pizza Y me voy Vale vale No pasa nada Añadir el queso Tío ¿Es que te quedas tú aquí? Si estoy yo en cocina No te preocupes Vale Gracias Ay no Es que no lo quiero ver Por favor Escúchame Que tengo que hablar contigo Ven aquí Sal para afuera Sal para afuera Que vengas para aquí Por favor Sígueme ¿Me puedes explicar ¿Qué haces aquí? Que tenemos que hablar A ver Vamos a ver Pero ¿No te has bañado o qué? Es que estoy muy mal ¿Estás muy mal? Sí Pues lo siento La vida continúa No puedo hacer nada por ti No Pues a mí no Pues a mí no Porque quiero llorar No Pues llora todo lo que quieras Porque te lo mereces por mentiroso Que no quiero saber nada de ti Que se acabó Pero déjame que te explique Que no te voy a explicar nada Se acabó Por favor Olvídame ya Se acabó Pero quiero No quiero saber más nada de ti ¿No entiendes? Voy a rehacer mi vida Sin ti Por favor Que estés muy mal Que te pongas como te dé la gana Que me da igual Te puedes arrodillarse Pero que no es sonar Vete y bañate por favor Y haz tu vida Que no es sonar Que me olvides por favor Ya No entres más a mi trabajo Ni interfieras en mi vida Por favor ¿Eh? Gracias Yo lo siento Te quise mucho Pero no Esto ya no puede seguir así Se acabó Tenías que haber pensado antes Todo lo que me hiciste ¿Qué es eso? Que no es sonar ¿Qué me hiciste? So Me has mentido No confío en ti ¿Tú lo entiendes? Pues déjame que te explique Que no me explique nada Se acabó Lo siento Vete Vete Adiós Kevin Yo estoy aquí Lo siento ¿Qué? ¿Qué pasa afuera? Los clientes están rajando ¿Eh? ¿Por qué están haciendo ahí afuera Muchos gritos? No, no, no Es que Es que El jefe tiene habla contigo ¿Eh? Te voy a decir Kevin Espera voy El jefe tiene habla contigo A ver Kevin A ver Kevin Resulta que Que acabé con Con So Y Y me engañó con otra Uy, 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 uy Y no puedo más Y está fiendo otra mía Y yo no quiero saber nada de él ya Me ha hecho mucho daño Te estoy contando una cosa Pero tiene que tener cuidado Yo no te he dicho nada El jefe Quiere hablar contigo Que está muy enfadado A ver si te va a querer No me digas eso Pero por qué Y ahora que he hecho Necesito el dinero Por favor Kevin Dice que no puede mantener A una persona Que atrae A ese hombre Que está haciendo un mal público Para la empresa Por favor habla por mí Kevin Que tú eres el encargado Por favor ¿Y qué le digo yo? Por favor dile que soy buena trabajadora Que soy responsable Que no mezcle mi vida personal Con mi trabajo Por favor A ver yo lo intento Pero no te puedo prometer nada Estás muy enfadado Es que no es culpa mía Ya me dijo Y me prometió que no va a venir más Por favor ¿Seguro que te lo ha prometido? Sí, por favor Sí, sí Pero si está ahí en la puerta todavía No Ay, de verdad A ver que te he dicho Que te largues por favor Que me van a echar del trabajo Por tu culpa Que no Que te largues De aquí no me muevo De aquí no me muevo Que te largues Que te largues Que me estoy enfadando De verdad Si aún no me hagas montar un numerito Por favor Que la gente está montándolo Por tu culpa Vete Por favor Mira a la gente mirándonos Por favor Mira se están riendo Están de nosotros Aquí bailando Por favor Vete Si me quieres Hazlo por mí Vale Vete Me voy Kevin ya se ha ido Ya hable con él Por favor Epi Ha montado Un pollo Afuera Que no es normal Y ha sido culpa tuya Que yo lo sé Pero por favor Kevin Es lo único que tengo No me puedes quitar Lo único que me queda El trabajo Vale Tú Vete para adentro Vete para adentro He hablado con el jefe Sí Dice Que no vuelva a suceder Que te despide Que es que ya está enfadada contigo Porque lleva dos o tres días Veniendo triste Vale Vale No va a suceder Muchísimas gracias Dice que esto es un trabajo Cara al cliente Y no es normal Que tú estés ahí Medio llorando Triste Que esto es una mala imagen Que esto es cara al público Yo lo entiendo Pero no No puede estar siempre en cocina No pretendo Vale, vale No, no, no Yo la próxima vez Yo trabajo fuera ¿Vale? Venga, ánima No te pongas así Muchísimas gracias Un abrazo Adiós Un besito Gracias Adiós guapa Adiós Ay, no tengo la bicicleta Me han robado la bicicleta ¿Por qué? O se la ha llevado Sou Seguro que se la llevó Sou Seguro que se la llevó Sou Encima me robó la bicicleta Voy a ir al súper Voy al súper que tengo que comprar Ya estoy llegando Menos mal Que están los carritos Ahora me tendré que llevar La compra en carrito a casa De verdad Porque no tengo la bicicleta Ay Voy a coger el carrito Voy a coger Papas Unas papas No me apetece nada de frutos Todo lo que me apetece Mira Ay, queso Vale, cojo un trozo de queso Y una judía Que no me quedan ya Y es que me queda fruta solo No, no Voy a cogerme unas Coca-Cola Solo me apetece Comida basura De verdad Sí Voy a cogerme Un montón de Coca-Cola Montones, montones Aquí, montones Y un poquito de De detergente para la ropa Que no me queda Voy a apagar Voy a apagar A ver si pone a alguien aquí Por favor Cobreme Gracias, Steve Gracias Por ser tan buen trabajador Gracias Hasta luego Hasta luego Voy para casa Dios mío Ahora me queda un largo recorrido Hasta casa Voy a verme una película En el sofá Y me voy a hinchar A papas fritas A Coca-Cola Solo quiero comer comida basura Es más Quizás me pida una pizza Y todo Porque quiero comer una pizza Bueno No me la voy a pedir Porque creo que en casa me queda Así que me voy a dar una pisita en casa Ay, mira Ya, ya Aquí ya están vendiendo coches Tengo que mirarme un coche Tengo que mirarme un coche Perdón, señor ¿Puedo pasar? Yo creo que sí Que no me va a decir nada A ver Tengo que mirar los coches A ver cuánto valen 18.000 Este 2.500 Me podría comprar un cochecito, eh No sé Señorita Yo prefiero el jeep ¿Sí? Hola, buena tarde ¿Le interesa alguno de nuestros coches? ¿Quiere que le recomendemos Que le expliquemos Algunos de nuestros artículos? ¿Cuánto cuesta el jeep de fuera? El jeep de fuera Cuesta 40.000 Sin ninguno de los accesorios Si le quiere acoplar Algunos de los accesorios Como GPS O los redos de recambio Pues le subiríamos el precio Pero tenemos una nueva oferta De aquí De... No, no, no Gracias, déjelo Déjelo Que no tengo dinero ¿Estás segura? La oferta es bastante buena No, no Lo siento, señor Muchísimas gracias 40.000 es un precio razonable No, no, no De verdad, de verdad, eh Hasta luego Gracias Buenos días 40.000 Pues miren, ¿sabes qué? Que voy a ahorrar Voy a ahorrar Y me lo compraré Ahora que ya no estoy con sos Tendré dinero de sobre Me compraré este coche Me gusta mucho el jeep Ay Ya estoy llegando a casa Estoy súper cansada Yo no sé si al final va a haber peli, eh Estoy... Agotadísima A ver Voy por aquí Voy a abrir Ay, Dios Voy a meter las cosas aquí en la nevera Aquí Vale Ya está Qué cansada estoy De verdad, eh No puedo, eh No puedo ni con mi alma Uf Ay Voy a encender la luz Que no la había encendido Que se me olvidó Tengo que comprar cortinas para la ventana Porque se ve Me ve todo el mundo desde fuera Voy a poner algo en la tele Y al final me voy a hacer de comer, chicos Y ya está Ya veré la película otro día Porque estoy agotadísima Una comida, eh A ver Voy a hacer unas hamburguesas Va Hoy voy a hacer unas hamburguesas Que nunca hago hamburguesas Venga Vamos a ponernos aquí Una hamburguesa Sí que tengo hambre Sí que tengo ganas Me hubiera traído una pizza De la pizzería Pero Es que como siempre estoy cocinando La misma comida Pues Como que no me apetece Comerme lo mismo De lo que veo todo el día trabajando Voy a seguir friando Porque quiero una más hamburguesa Son poquitas esas Ay Por fin Ya las tengo Aunque creo que me he pasado Haciendo hamburguesas Hecho demasiadas Voy a dejarlas aquí Voy a sentarme aquí mismo Qué ganas tenía De estar aquí Ella De verdad Voy a coger una Qué buena está De verdad Uy Buena Pues al final Creo que me comeré dos Qué asco tenía Bueno Ya está Voy a coger el resto Y los voy a tirar a la basura Porque luego se me olvidan Ahí estamos Voy a pegar la tele Voy a pegar un baño relajante Voy a ir al jacuzzi Que tengo en el baño de invitados Ay Dios Qué cansada estoy Ay sí Oh Qué rico Una luchita relajante Bueno Un baño Me voy a ir a la cama ya Estoy muy muy cansada Bueno Por hoy Ha estado bien Vamos para allá Voy a lavarme los dientes Tengo aquí Mi semilla de dientes Antes de irme a dormir Ya está Voy a hacer pipí Vale Me voy a ir a la cama Voy a poner la tele Para relajarme un poquito Mientras me duermo Uf Las noticias no Los dibujitos Yo quiero ver dibujitos Ay esto No esto No esto No esto No esto Voy a dormir Ay Espero que mañana sea un día mejor Buenas noches Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado No olviden dejar su super EFI like Y si tenéis alguna idea Que os gustaría que metieran En el próximo capítulo Simplemente tenéis que dejarlo en comentarios Así que nada Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima Bye Recuerda Puedes seguirme en Twitter O Instagram Y no lo olvides Deja tu EFI like Y suscríbete Puedes seguirme en Twitter